Pues estando estos días por las rebajas, la verdad que he pensado en hacer un vídeo sobre los complementos que este verano no te pueden faltar. Sobre todo porque me imagino que muchas de vosotras todavía no os habéis ido de vacaciones, o da igual, si estáis todavía en vuestra ciudad, pues por precios muy bajos os podéis hacer con complementos de moda total. Bueno, y este año las cangrejeras son máxima tendencia. Yo he encontrado estas de piel, aunque ya sabéis que las hay también de plástico, o sea, como las antiguas cangrejeras de cuando éramos niñas, pero con tacón. Estas son las que yo he encontrado. Otra cosa, por ejemplo, son los pañuelos de estos estilo años 50, que además, pues en el verano, que siempre tenemos el pelo un poquito peor, o que se nos puede erizar un poco, con estos pañuelos vamos a disimular. Después, por ejemplo, los anillos. Este año los anillos han cambiado un poco, porque se llevan como pequeñitos, es decir, que no siempre los tienes que llevar hasta abajo del dedo. Es así un estilo un poco como hippie y tal, lo de llevar así los anillos a diferentes alturas, pero es muy original y por lo menos es diferente. Vais a llamar la atención con vuestras amigas, seguro. Y luego, pues las gafas de sol. Ya sabéis que las gafas de sol, pues cada año son de una manera. Este año se llevan otra vez las gafas con los cristales brillantes, pero sobre todo si son gafas redondas y con los cristales brillantes, y le ponéis uno de estos cordones, es que vamos, vais a ser las más modernas. Y bueno, pues además de las gafas, este invierno ha sido también tendencia a las cadenas de oro. Entonces yo he cogido, he encontrado estas cortitas, ¿vale? Que bueno, en plata o también en oro, os va a dar un toque así, un poco macarrilla, pero con clase. Que eso este año también está de moda. Y para los labios, pues colores fuertes que siempre favorecen en esta época, sobre todo cuando estamos más morenas. Por ejemplo, un fucsia como el que llevo yo ahora. Para todos esos sitios donde vamos a ir, donde vamos a ir de vacaciones, o con toda esa gente que vamos a quedar, que a lo mejor hace tiempo que no vemos, pues una lomo. Estas cámaras que son de Fisher Eyes, que vais a ver, pues sale todo un poco como si fuera un ojo de pez, gracias a este objetivo. Entonces bueno, aparte de que son muy monas, que hasta queda bien llevarlas tipo así, tipo clans, tipo bolso, pues bueno, van a quedar unas fotos muy originales. Y siempre en verano tenemos que tener una buena novela para leer, bien estemos en la ciudad, o cuando estamos en la playa que nos podemos tener a lo mejor cuatro horas seguidas leyendo. Yo recomiendo La Casa de las Hojas, que es una novela de miedo, y bueno, este invierno ha sido como un hit en ventas. Y por último, los complementos si ya directamente os vais a la playa y queréis saber que os podéis llevar, que es lo más cómodo. Primero, una pamela. Yo creo que no hay nada para quitarse el sol y para quitarse el calor que una pamela con agujeritos, que además siempre quedan como súper elegantes. Y con la pamela que tenemos que llevar, pues un bolso grande, igual que sea, transpirable, que sea amplio y donde podamos guardar cosas, pues como nuestro pareo, por ejemplo. Y así estaréis preparadas para la playa. ¡Foliday! ¡Vacaciones! ¡Santillana! Pues nada, que me quería despedir hasta la semana que viene. O quién sabe, porque a lo mejor yo me voy de vacaciones y como se dice en las oficinas, a lo mejor no vuelvo. ¡En el mar! ¡Y un piscinito! ¡Donde terremoto! ¡Ahí, en Torrevieja! ¡Y un buen chulo! ¿Para quién, niña, para quién? ¡Para mí! ¡En Mallorca! ¡Hasta la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias!